Música Bien, regresando del corte comercial, Arturo, Ricardo Arturo Serna Barajas, pues vamos a platicar un poquito de obras públicas, que es lo que se necesita en Alamu. Seguir invirtiéndole fuertemente, no solamente administrar el recurso que llega al municipio por medio del ramo 033, en sus rubros del FISI y del FAM. Necesitamos que venga más... Gracias. 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 Gracias.